Mi nombre es El Chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo Y hago maldades pero sin querer queriendo Que bonita vecindad Que bonita vecindad Es la vecindad del Chavo No andame Dios el pago Pero es linda de verdad Gracias por ver el video Gracias.